El Rally Diverne Criterium Villadrau abre cada año la temporada de Rally Clásics para rallies de regularidad. Villadrau, capital del motor a pie del Monseigne, acoge cada año esta prueba afianzada en el calendario de los mejores equipos, donde pueden poner a prueba sus coches de más de 25 años de antigüedad y donde miden sus fuerzas de cara a la larga temporada. Los tramos cercanos al Monseigne acogen año tras año esta prueba, consistente en un tramo tipo Criterium y un bucle de 5 tramos a repetir 3 veces. La primera vuelta a una media impuesta de 48 km por hora, la segunda a 49 y la última, que acaba a altas horas de la madrugada, a 50 km por hora. Hay que tener en cuenta que estamos en el mes de enero, que es invierno y que el aumento de la velocidad media, a medida que avanzan las horas del día, hace que la dificultad sea exponencial, aumentando por la bajada de la temperatura y la lluvia, que nos acompañó en los tramos y que dificultó el pilotaje y la visibilidad. La prueba, que se disputa el sábado hasta la madrugada del domingo, hace que muchos equipos elijan estar ya en Viladrao todo el fin de semana, para poder pasar las verificaciones opcionales del viernes y asistir al interesante curso de regularidad. Todo esto aprovechando la fantástica oferta de alojamiento y magnífica comida de la zona. Viladrao es una población que acoge desde hace cientos de años a caminantes y excursionistas, y más de 100 de la primera prueba automovilística. Es la meca del motor. El ambiente de Viladrao, bueno, a mí es un pueblo que me encanta, porque es un pueblo pequeñito. Hemos estado en un hotelito familiar que nos tratan casi como si fuéramos de la familia. Aquí se come muy bien y, por otra parte, realmente la gente, el automovilismo, lo vive. O sea, esta es una de las cunas del automovilismo en España y siempre da gusto, siempre da gusto venir por esta tierra. O sea, es un rally fantástico. 81 equipos se dieron cita en esta prueba invernal, llenando de color las calles de Viladrao. En las verificaciones administrativas se supervisa la documentación de los coches y de los pilotos, conforme todo esté en regla para poder circular. Entregándose los anexos al reglamento y los dorsales, que serán necesarios para acceder a las técnicas, donde se asegura que todos los vehículos disponen de los elementos de seguridad necesarios para este tipo de prueba. Al tratarse de un evento en tramos abiertos al tráfico rodado en carreteras de baja fluencia de vehículos, un clásico, de más de 25 años, con la ITV al día, seguro, carnet de conducir en vigor del piloto y un extintor de 2 kilos, son suficientes para poder participar. Esto abre las puertas de todo aquel aficionado a la competición que, disponiendo de un vehículo clásico en perfectas condiciones, puede acceder a eventos de regularidad bien organizados, donde los equipos disfrutan de una jornada en unas increíbles carreteras, muchas de ellas, famosos tramos de rallies como el Guillerías, Costa Brava, Cataluña y Uzzol. La seguridad es una gran responsabilidad para la organización, disponiendo de controles en la salida de los tramos, hecho que permite llevar un control de toda la caravana. El cronometraje es por transponder de alta precisión, que también permite llevar un control de todos los participantes a cada paso, y en el hipotético caso de que un coche no aparezca en algún control, haría levantar las alarmas. Existe un teléfono de relación con el participante y S.O.S. para avisar de posibles problemas o averías a la organización. Durante el rally, se pueden consultar las clasificaciones a través de Internet a medida que pasa el coche escoba y se publica la información, hecho que permite a los equipos ver si las penalizaciones que tienen son por adelanto o retraso o bien tienen algún problema de calibración o con la configuración de los equipos de medida. Una vez que el último participante entra al control horario de final de tramo en Viladrau, sobre las 2 de la madrugada del domingo, se realiza la reunión de comisarios, cronometradores y la entrega de trofeos en el local social del municipio. Realmente el Rally de Ivern me gusta por muchas razones. Llevamos viniendo aquí desde Valencia, desde el año 2004 intermitentemente, y probablemente la primera razón es que Alex Romanillo organiza un rally fantástico con una muy buena selección de tramos, muy bien cronometrado, todo perfectamente organizado y sin ningún tipo de problema. La segunda razón es que para nosotros este es un clima no normal y es todo un reto el venir aquí en enero o antiguamente en diciembre con ruedas de clavos, con ruedas, depende de los años, pero realmente es toda una experiencia. Y luego yo creo que es un rally que tiene tramos que por nuestra tierra tampoco se encuentran. Media hora antes de la salida del primer participante se realizó el briefing, donde los participantes recibieron las últimas instrucciones para poder seguir el recorrido con todas las garantías. Y solo 15 minutos antes de la salida de cada participante se entregó el libro de ruta. Los copilotos ya tenían todas las herramientas y tocaba revisarlo todo para poder orientar a sus pilotos en la larga jornada que les esperaba. La salida al primer bucle del criterium se realizó en la plaza mayor de Viladrau, donde los equipos tomaron la salida para afrontar los 35 kilómetros de recorrido con medias impuestas y una hora como máximo para realizarlo. El bucle se inició en la carretera dirección Vic, regresando a Viladrau por tramos como La Roca y La Furaca. Una vez en Viladrau, los equipos volvían a tomar la salida en la segunda pasada al mismo bucle, donde debían repetir exactamente los mismos tiempos de paso que en el primero, lo que obligaba a tomar referencias en la primera pasada para repetirlo todo igual en la segunda. Las diferencias de tiempo en los controles secretos de paso se penalizarían a razón de un punto por segundo de adelanto o retraso con precisión a la décima. La clasificación, una vez finalizados los dos bucles, estuvo liderada por varios de los equipos favoritos, siendo los primeros los Fortuny Jiménez con solo tres puntos de penalización, seguidos de López Vilaseca con un punto más y Ferrer Ferrés con seis puntos de penalización. Otros grandes conocidos de la regularidad estaban siguiéndoles los pasos a muy pocos puntos. García Giral, Miró Matabacas, Fascedas Jordán y tantos otros. Algunos equipos con coche de tracción trasera tuvieron muchos problemas con la calibración, por ejemplo, Miró y Renú, viendo como los metros en el primer bucle no cuadraban y teniendo que retocarlos durante el mismo, hecho que les complicó tremendamente copiar el segundo bucle, llenando la bolsa de puntos y dejándoles fuera de toda posibilidad de acabar en buenas posiciones. Por lo que respecta a los primeros clasificados, el segundo sector se presentaba muy interesante por lo ajustado de la clasificación. Tras un plácido almuerzo en los diferentes restaurantes de Viladrau, los equipos se dirigieron de nuevo al Parque Cerrado, situado en el centro de la población, para iniciar la primera vuelta a los cinco tramos a la primera media impuesta, de 48 kilómetros por hora. Plá de las Arenas, Cladell, Astagnol, Usor y Colcha Plana son los tramos escogidos para este año, tramos muy conocidos de todos los aficionados a los rallies. La tarde se presentó soleada para la disputa de la primera vuelta del segundo sector. El Plá de las Arenas abría el bucle en subida, partiendo del Col de Rebel dirección San Ilari de Setal, un punto clásico de paso de los rallies. El chiroco de Pepe López con Vila Seca en el asiento de copiloto marcaron el primer scratch del día. Seguidos a dos décimas por el Autovianchi de García, copilotado por Sergi Giral, el actual campeón de Europa Fiat Trophy de regularidad. En tercera posición se colocó el Golf de Ferré Ferrés a tan solo tres décimas. El tándem Fortun Jiménez con su Lancia Beta ya apuntaba en maneras, quedando a tan solo seis décimas del scratch. De esta forma se empezaban a perfilar los equipos que darían más guerra durante todo el rally. El resto de los participantes no se quedaban resignados e impondrían una lucha sin cuartel durante toda la prueba. Porque aquí no se trata de tener el coche más rápido, sino de ser el más regular, respetando en todo momento las velocidades medias impuestas, mirando de trazar sin excesos para que las medidas de la carretera coincidan con las del organizador. Velocidad es igual a espacio partido por tiempo, donde el tiempo es igual para todos, pero la distancia recorrida no es la misma. Unos conducen por el centro, otros trazando dentro del carril, otros piezan las líneas que delimitan la calzada, y no siempre se hace de la misma forma, por lo que al final de unos cuantos kilómetros tendremos un decalaje importante respecto a la medida del organizador, que puede llegar a ser de más de 50 metros, hecho que implicaría una penalización de casi 4 segundos en cada control de paso. En estos casos es el copiloto el que arregla el entuerto, sumando o restando los metros que cree necesarios en cada momento, basándose en el equipo de medida de la distancia. Hay quien navega con el cuenta kilómetros del coche, o utiliza sondas con un Terratrip o Branch para una lectura más precisa, o uno más eficaz y moderno como el BluNIC. Hay quien use equipos con geoposicionamiento por GPS, aunque estos pierden precisión con la velocidad, en zonas de vegetación y montañosas. Aún así, los copilotos se las ingenian para intentar estar lo más delante posible. Cada equipo tiene sus preferencias, y mira de sacar el máximo partido a los equipos. El segundo tramo de Cladelge, de bajada dirección a Santa Coloma de Farnes, fue propicio para el equipo Fortune Jiménez, empatándoles a puntos García Giral, seguidos por López Vilaseca a cuatro décimas. Redó, Ferré y Molas le seguían de cerca. El siguiente tramo, Lestañol, próximo al Aeropuerto Internacional de Girona, permitió a Molas, con su magnífico Renault Alpine A110, conseguir el scratch gracias al Joker, la posibilidad de eliminar el peor resultado de cada sección. Y el peor lo sufrió al encontrar un vehículo lento en pleno tramo. Al conocer esta posibilidad, el piloto pudo adelantar con seguridad y recuperar metros para obtener una magnífica puntuación. Ferré, con su gol, consiguió la segunda posición en el tramo, empatando a puntos con el primero, y García, con el autobianqui, se quedó a nueve décimas. Ojo, en su vida, es uno de los tramos más exigentes de rallies, tan conocidos como el más antiguo del país, el Rally Costa Brava. Aquí, los más regulares con la media impuesta de 48 kilómetros por hora, Fortun Jiménez, apretaron su ritmo y consiguieron ajustar muy bien los metros, mejor que Ferrer a seis décimas y Fagedas a doce. Redó, Vidal y Renú les seguían de cerca, y las diferencias de puntos empezaban a marcar las diferencias. El último tramo del bucle, el también muy exigente colchaplana largo, con más de 24 kilómetros cronometrados y 13 controles de pasos secretos, empezaba a mostrar a los favoritos con grandes opciones para ganar el Rally. Entre ellos, Fortuny, García y Ferré, consiguieron las primeras posiciones en el tramo, con tan solo dos décimas entre el primero y el tercero. Resultados muy ajustados que demostraban el altísimo nivel de estos equipos. Pérez, Fagedas y Pascual se quedaron a más de dos segundos de la puntuación de los tres primeros. Las cosas se ponían difíciles para los equipos perseguidores. Tras un corto paso por la sede del Rally, Vila Drau, los coches volvieron a la carga, repitiendo el bucle de los cinco tramos, pero esta vez a una media de 49 kilómetros por hora. La noche se acercaba, con bajada de temperaturas y la lluvia que haría acto de presencia. Las cinco horas de conducción sobre la espalda de los equipos pasaría en factura a más de uno. Fagedas se adjudicó el primer tramo, García el segundo y el cuarto, Ferré el tercero y Fortuny el larguísimo Golsaplana. De nuevo regreso a Vila Drau, hora y media para reponer fuerzas y repasar las notas de las dos primeras vueltas para intentar ajustar los tiempos de paso y minimizar las penalizaciones al máximo. Quedaban tres horas de tramos para acabar, con salida del primer participante cinco minutos antes de las once de la noche y llegada prevista sobre las dos de la madrugada. El rally definiría el podio en estos dos tramos, con dos equipos a tan solo seis décimas, García y Giral como líderes hasta el momento, seguidos de Fortuny Jiménez, con Ferrer a más de cinco segundos. El podio parecía inalcanzable para muchos equipos, pero quedaba lo más duro de la jornada, todo podía pasar. En el pla de las arenas, Fachadas Jordán impusieron su Citroën Visa a Fortuny Jiménez, quienes consiguieron recortar seis décimas a García Giral. Esto ponía muy interesante el rally, con los dos equipos líderes empatados a puntos. En clave de ellos, Fortuny consiguió un nuevo scratch absoluto, dejando a García Giral quintos a tres segundos en el tramo. El tercero de los tramos, Lestañol, se lo adjudicó Redó, seguido de Jiménez que no fallaba, y Ferrer que mantenía su ritmo regular. García acababa quinto, perdiendo más de un segundo respecto a Jiménez, aumentando su diferencia en la cabeza de la clasificación. En la subida a Uzo, Fortuny Jiménez volvieron a no perdonar, adjudicándose el tramo penalizando tan solo dos segundos, mientras que García y Giral perdían casi dos segundos más. En el definitivo colcha plana, Fortuny Jiménez dieron la estocada final, obteniendo un espectacular scratch con tan solo siete puntos y medio de penalización. García y Giral, con más de once segundos, acabaron quinto. Estos resultados dejaban muy clara la clasificación final, con una tercera vuelta espectacular por parte de Fortuny Jiménez, que llevaron a su precioso Lancia Beta a la primera posición del podio. García y Giral y su ratonero Autobianchi consiguieron mantener la segunda posición. Ferrer-Ferrés acabaron terceros, realizando un rally muy regular en todo momento. Fachadas Jordán consiguieron la cuarta posición en el estreno de su visa en un rally de regularidad. Con el que sufrieron un pequeño susto en una curva a izquierdas, debido a la intensa lluvia sufrida en el segundo bucle. En quinta posición acabaron Vidal Robledillo. En sexta, Redó Moragas. En séptima, Pérez Vives. En octava, Renú Bergel. En novena, Miró Matabacas. Y en décima, López Vilaseca. Y así hasta 40 participantes que consiguieron finalizar el duro rally. Mencionar que 20 equipos no consiguieron finalizar esta prueba, un 33% de los participantes. Datos que dejan muy claro que se trata de la prueba más dura del calendario. Un aliciente para los participantes que cada año buscan pruebas de regularidad de verdad, con tramos magníficos donde se dan cita a los mejores equipos, muy preparados y que siempre están en las primeras posiciones de los mejores encuentros de regularidad. Quien no ha participado en un rally de Iber, no sabe lo que es un rally de verdad, como los de antes. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!